Ok, un pequeño adelanto de la configuración que he hecho de Vanilla OS en mi computador Compaq CQ45. Por ahora me estoy familiarizando con los comandos. Aquí ya le he instalado algunas cosas, por ejemplo, de oficina. Aquí ya le instalé LibreOffice y LibreOffice lo instalé con un paquete o desde los repositorios de DNF, es decir, desde los repositorios de Fedora. Y aquí voy a abrir entonces LibreOffice Writer. En tiempo real. Es decir, que se estaría abriendo el contenedor de Fedora y se está abriendo LibreOffice. Voy a abrir una terminal de comandos para dar un htop y verificar el consumo. Aquí tengo Vanilla OS y voy a dar un... Free-h. Free-h. Se están utilizando un giga de memoria RAM y la swap no se está usando. Y aquí voy a dar un htop. Ah, no, no he instalado htop aquí. Ok, no hay problema. Entonces, aquí tengo LibreOffice instalado desde los repositorios DNF de Fedora versión 7.4.5.1. En el computador principal le instalé NeoFetch, pero no he instalado htop. Pero eso lo puedo hacer. Aquí instalé seis diferentes gestores de ventana y cada uno de estos gestores de ventana va a abrir el contenedor que yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo podría hacerlo en Arch, por ejemplo. A-W-R. Este sería... Aquí voy a abrir el contenedor de Arch. Y le estoy abriendo con Terminator. Debería abrir... Aquí abrió. Entonces, aquí estoy dentro del emulador o dentro del contenedor de Arch Linux. Aquí ya la instalé y está arrancando directamente NeoFetch. Y aquí en este sí debo tener instalado htop. Perfecto, entonces tenemos el consumo de la RAM. Está en 1.06 gigas. Y los procesadores no se están usando. Están al 4%. Perfecto. Adicional, he abierto Audacity. Audacity dice que es con APK. APK, es decir que Audacity lo instalé con Alpine, desde los repositorios de Alpine Linux. Audacity. Y aquí debería abrirse Audacity. Perfecto. No sé si pueda funcionar. Aunque el micrófono de este no creo que funcione. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y aquí está saturado. Tendría que probar con un audio real. Lo que sea. Ya no recuerdo cómo lo configuro. Timeline. Setup. Analyze. 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 Pregues. ok al menos está abriendo vamos a ver que otra que otra he instalado tengo hay algunas aplicaciones que abren pero no muestran aquí el icono por ejemplo el gmp lo instalé desde aur o sea desde ars linux vamos a ver si arranca gmp ahí en teoría está arrancando gmp lo instalé desde ars linux entonces por ejemplo podría dar aquí un imprimir pantalla aquí voy a imprimir pantalla de este y pegar gmp pegar como una imagen nueva perfecto aquí copié copié esta imagen y aquí podría escribir algo aquí voy a imprimir con o desde a ver desde arch vamos a dejarlo un color rojo guardar como o sea guardarlo en imágenes game mp test y lo voy a exportar export y tenemos trabajos arriba ok entonces tenemos libre office y este libre office entonces está arrancando desde esta oficina está arrancando desde utilizando paquetes de nf o sea está utilizando los repositorios de fedora teníamos audacity que está utilizando apk o sea repositorios de alpine linux y tenía también alt ya no sé cómo funciona y tenía gmp y gmp está funcionando desde gmp screen recorder blender gmp utiliza aur o sea los repositorios de arch aquí si quisiera puedo creo que funciona también blender blender lo utilicé lo instalé utilizando zyper es decir zyper serían opensuse opensusa voy a intentar abrir blender aunque lo dudo aunque ya no tengo idea cómo funciona blender ok dice que está abriendo blender blender apx manage zyper punto vanilla aquí estamos abriendo blender la primera vez que abro blender al menos tenemos el cubo de blender como que se movía el cubo control quiero no podemos eliminarlo copy delete al menos borramos el cubo de blender control z puede volver así que era lo que hacía aquí rendering select no 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 tengo idea cómo funciona blender pero al menos ahí arranca creo que tengo otras he instalado otras con ok OBS estudio lo instalé pero este si lo instalé con paquetes flatpack entonces voy a intentar grabar la pantalla utilizando OBS estudio recuerden que tengo un computador compact cq45 de solo 4 gigas de ram mientras abre eso aquí en está lento en el panel de control de vanilla OS aquí abrió este vamos a iniciar la grabación a ver si funciona ahí estamos entonces ya instalé todos los 6 subsystems que vienen en alpine linux que sería el primer subsystems sería el de ubuntu linux el segundo es el de ars linux el siguiente el de fedora alpine open suce y void linux ya tengo todos los 6 subsystems o los 6 contenedores y encontré una forma sencilla aquí y aquí en la parte de abajo dicen las aplicaciones que se han instalado o que se han exportado de cada uno de estos de estos subsystems o contenedores entonces por ejemplo instalé simple screen recorder desde aur gmp desde aur también audacity que utiliza apk es decir alpine linux blender que utiliza zyper es decir open susa y libre office que utiliza dnf que sería de fedora y aquí abajo están los emuladores de terminal entonces como hay tantos emuladores de terminal instalé por ejemplo alacrity desde dnf es decir desde fedora instalé estos otros tlix instalé gpartes pero gpartes no ha funcionado entonces como instalé unos 5 o 6 emuladores de terminal eso me permite por ejemplo ir aquí y yo puedo directamente este por ejemplo lo podemos abrir el emulador de terminal rxbt que lo instalé desde los repositorios de open susa y entonces directamente yo estoy ingresando al contenedor de open susa aunque está en blanco no me gusta exit vamos a probar otro este tlix creo que lo instalo para abrir el contenedor de ubuntu entonces aquí me va a mostrar el neo feds de ubuntu aquí está tlix aquí le puedo dar un free menos h se están usando en este momento 1.8 gigas entonces tenemos abierto al tiempo al tab obs studio que se está grabando esta esta demostración el panel de control con todas las aplicaciones que he instalado y exportado y ya le instalé todos los 6 contenedores tenemos tlix es decir que ya está abriendo o está abierto el contenedor de ubuntu tenemos blender gimp libreoffice aquí estaba audacity terminator aquí en terminator tenía en terminator o sea casi que estoy abriendo todos los contenedores al tiempo y observen cómo se comporta mi equipo aquí creo que había abierto un instalado de uf así aquí había instalado de uf o el df menos h perfecto aquí por ejemplo podría dar un df menos h entonces en este momento tengo creo que también instale gparte venga a ver si funciona gparte a ver alt 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 a ver si yo instale o no instale gparte ya no me acuerdo cómo funciona genoma si lo instale o no gparte gparte traté de instalarlo con gparte traté de instalarlo desde los gparte traté de instalarlo desde los repositorios es decir desde los contenedores pero no funciona así que tuve que instalarlo en el sistema operativo vamos a ver si aquí si me irá a mostrar el el disco duro sda intenté exportarlo desde los contenedores abre pero no tiene acceso al disco duro en cambio este por ejemplo si tengo que instalarlo en el sistema operativo entonces en este momento tengo esta activa la partición sda4 que sería la raíz y en este momento tiene un tamaño de 19 gigas o sea 20 gigas se están utilizando 4.97 gigas y la partición home que tiene 258 gigas con todos con todos los contenedores que le he creado que ya le creé los 6 contenedores y con todas las aplicaciones que le he instalado en este momento está consumiendo 16.67 gigas perfecto entonces para resumir tenemos la consola principal esta consola entonces en teoría es la consola del sistema base de vanilla os tengo abierto gparted tengo abierto terminator con terminator estoy dentro del dentro de la dentro del contenedor de ars linux tengo libre office tengo gmp blender tengo otra consola que es tilix con tilix estoy dentro del contenedor de ubuntu obs studio perfecto entonces vamos a abrir las otras a ver como funcionan dnf esta sería instale alacrity para ingresar al contenedor de dnf de fedora ahora si le cuesta aquí tengo fedora linux 37 en el compact cq45 kernel 5.19 raya 31 perfecto aquí también puedo dar un free menos h ok por ejemplo una de las ventajas de los contenedores es que yo podría crear un archivo aquí en en fedora por ejemplo puedo hacer un nano holamundo punto txt ah no está instalado nano entonces sudo dnf install nano como estoy dentro del contenedor de fedora aquí puedo simplemente dar los comandos dnf y en teoría aquí se me va a instalar fedora nano le decimos que si ok y ahora si le daría nano holamundo punto txt y aquí voy a escribir este texto lo escribo desde el contenedor de fedora holamundo desde fedora aquí 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 le daría un control o y un control x perfecto y entonces si yo voy por ejemplo a otro a tilix aquí daría un ls y aquí en el contenedor de ubuntu aquí está el archivo holamundo entonces yo podría dar aquí nano holamundo o sea puedo evitarlo y aquí tampoco he instalado nano hagámoslo con bi que si debe estar para no tener que instalar tampoco está bi bueno vamos a instalar sudo apt install nano ok entonces de nuevo clear neo fetch aquí doy un ls estoy dentro del contenedor de ubuntu linux y aquí aquí aparece el archivo holamundo que lo cree desde el contenedor de dnf de fedora y aquí le puedo dar un nano holamundo y aquí está y aquí también lo puedo editar holamundo desde el contenedor de ubuntu de nuevo control y control x y puedo abrir al tiempo el de alpine linux a ver si recuerdo cuál era el de alpine 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 lo abría con sakura y de nuevo imagino que no tengo instalado nano o si está instalado tampoco está instalado nano entonces aquí lo instalaría sudo apk at nano mucho más rápido en alpine nano holamundo y aquí entonces es una de las ventajas de los contenedores que a pesar de que estamos trabajando en sistemas operativos diferentes el home como tal sigue siendo el mismo entonces yo puedo escribir programas o escribir lo que yo quiera o puedo seguir manteniendo los mismos archivos en todos los contenedores y en el en el sistema principal alpine linux control o y control x y en este que si es clear esta sería la consola de vanilla o es aquí también debe estar el mismo archivo cat holamundo y espero que aquí si este nano tampoco está aquí no está instalado para poder instalarlo aquí en este principal si tendría que reiniciar el sistema ok ese es el resumen de lo que llevo funcionando libre office guardar documentos test de libre office así responde mi equipo con prácticamente todos los contenedores abiertos y con todas las aplicaciones esta era blender ni siquiera sé cómo funciona no guardar alt tap ok solo está abierto audacity tendría que probar a ver si realmente funciona audacity no save y detener la grabación perfecto no salimos ok esta fue una prueba entonces de vanilla o es en mi computador compact así ok esta fue una prueba entonces de vanilla o es en el compact cq45 desde luego que estoy aprendiendo los comandos espero volver a reiniciar todo o reinstalar todo para hacer una mejor demostración y apagado vamos a ver vamos a ver